En este caso vamos a medir lo que es el estator de la motocicleta, este nos va a brindar unos voltajes diferentes al rectificador, pero pues casi vamos a hacer varias, vamos a hacer las mediciones ya con la moto andando, pero lo que les quiero comentar ahorita es de que vamos a aprender a saber cómo se procesa toda esa corriente y pues bueno, en este caso cuando tienes tu problema de carga, de que a lo mejor no te arranca o se te descargan tus baterías, todo eso solamente tiene que ver en este sistema de carga y bueno pues aquí nosotros tenemos un diagrama a bloques, no te pongo los cables para no hacernos tantos bolas, hacernos este para que, bueno para que se entienda chinga, bueno nosotros tenemos que el estator es el generador, aquí nosotros en el primer bloque tendremos lo que es la generación de voltaje, esto nos lo manda en voltaje alterno, esto depende mucho, pueden ser de 20 hasta 140, 120, de 20 a 120, de 20 a 100 voltaje directo, aquí abajo, aquí afuera lo vamos a comprender mejor, el estator solamente genera, no se encarga de hacer otra cosa, no se encarga de regular, no se encarga de otra cosa que no sea de la generación de voltaje alterno, lo comento porque luego me preguntan mucho, el rectificador es el proceso, digamos que aquí se procesa, se rectifica la corriente y se regula, la rectifica haciéndola a voltaje directo y la regula, pues en este caso si nos daba 30 volts, solamente nos deben de salir como lo he mencionado en otros videos de 12 a 14.5, 14.7 por ahí más o menos, esto se encarga el regulador rectificador, no tiene otra función, no existe más, después de eso nosotros tenemos que ese regulador no lo manda a nuestra batería, esta batería que es lo que hace, suministra y almacena, eso es lo que hace nuestra batería, y bueno pues ahora vamos a prender, como les comento, vamos a echar a andar la motocicleta, vamos a medir la generación de voltaje de corriente alterna, pues en este caso lo que tenemos es el estator, se encuentra en la parte de adentro, pero aquí lo que es el regulador, como les comento, es entrada, así que vamos a, con los cables vamos a medirlo, aquí nosotros, pues yo ya le chispé los cables, tenemos un cable de color rosa y uno amarillo, aunque sea blanco y amarillo es exactamente lo mismo, después del regulador se mide en voltaje de corriente directa en el 20, pero ahora como vamos a medir voltaje alterno, vamos a mover la selectora hacia 20, hacia 200 volts corriente directa, tal como se muestra aquí, ok, bueno, y ya se la sabe en punta negra, en el común y punta roja, en donde te marca volts, ohms y miliamperes, y en este caso no importa si tú pones las puntas así, punta negra en el rosa, punta roja en el amarillo, o si las pones punta roja en el, en el, en el rosa y punta negra en el amarillo, no, no pasa nada, y bueno, pues ahorita no nos está marcando nada, podemos hacer pruebas, vamos a hacer unas pruebas rápidas, a ver cuánto nos marca en, nos marca continuidad, nos marca 1.7 aproximadamente, ahora vamos a ponerlo pues en volts, antes de echar a andar la motocicleta, vamos a ponerlo en volts, ya que si no se quemaría o se pondría medio loco nuestro multímetro. Y bueno amigos, ahí tenemos un voltaje aproximadamente bajó a 20, yo le voy a ir acelerando, y pues obviamente va a ir subiendo nuestro voltaje. Bueno pues así es esto, ya saben de 20 cuando la enciendes y más le vas acelerando, más va subiendo lo que es tu voltaje, y pues para decirte de cosas adicionales que luego por eso los reguladores rectificadores se te dañan porque se calientan demasiado, como ven, llegan a tener voltajes demasiado elevados, hablando de voltaje alterno. Y bueno pues si tu estator te llega a generar de 20 volts, ya con esto ya la hiciste, porque así trabaja nuestro regulador. Ajá, si nosotros le ponemos de aquí, de aquí para acá, pues no sé si salen por decir algo, 6 volts, entonces no se alcanzaría a hacer la función de esta, porque pues como vas a sacar 6 volts, cuando, como vas a sacar aquí 12 volts, cuando aquí tienes 6 volts, puedes tener 20, puedes tener 21, 22, esto lo comento porque una persona me dijo, oye es que mi moto nada más llega a 80 volts, claro que se puede, claro que se puede, porque mientras esté de arriba de 12, lo que está entregando el estator, entonces es lo, es el voltaje ideal para que nuestro rectificador saque los 12. Y bueno pues vamos a dar un pequeño resumen de nuestro estator, en ohms nos marcó 1.6 ohms, nos marcó continuidad y en voltaje relenti nos marcó 20 volts corriente alterna, aquí se me olvidó poner alterna, y mientras más lo revolucionábamos, nos podía llegar hasta 100 o más de 100. Y bueno amigos, si tú tienes algún problema con tu sistema de carga que te está fallando o que tengas problemas, si tú haces esta medición así como yo la hice, vas a descartar tu estator, ya no tendrías por qué meterte ahí a desmontarlo, ni cambiárselo, ni cambiar todas las piezas, porque pues primero es el diagnóstico y ya después es el reemplazo, si sale mal. Si a ti no te salen estas medidas, si te sale completamente cero, lo que te recomiendo que hagas es que cheques tus cables, igual porque si tus cables se te queman, ya no llegaría tampoco la corriente hacia tu multímetro, o si tu cable a lo mejor por ahí hace falso contacto, o está pues mochito, checa las continuidades antes de que reemplaces tu estator. Soy tu amigo Reinaldo Cruz, como siempre nos vemos en otra ocasión, y si te gustó el video, manita arriba y no olvides suscribirte, que este canal es dedicado a aprender, aprender, aprender mucho. Nos vemos, gracias y hasta luego.